Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño con efecto marmoleado en tono rosa estos son los acrílicos que vamos a estar utilizando en esta ocasión son varias mezclas de las que yo he hecho y una que otra de las colecciones de diferentes marcas pues como les puedo decir que es este moradito, no sé de qué marca sea pero es de la colección sabor como no sé si se acuerdan del otro verde que subí anteriormente es como de la misma marca, de la misma colección y vamos a estar utilizando el negro de Fantasineos aquí no puede faltar la marca Fantasineos porque a mí la verdad me encanta en esta ocasión vamos a estar trabajando con este Conlisky número 10 este pincel lo acabo de comprar el día de ayer si el día de ayer lo acabo de comprar y lo estoy tratando aquí pues la verdad no me gustó así que tú digas que ay que bruto que bárbaro como me gustó, no me gustó mucho, mucho, mucho me gusta más el de Fantasineos que es el número 14 aplico mejor las uñas con ese, me gustó bastante este pincel y este a lo mejor no me gustó así como que digas mucho, mucho pero la verdad pues sí, sí funcionó, o sea como o sea, sí hizo su buen trabajo lo que tenía que hacer o si me, o sea como que me fui acostumbrando un poquito a él y pues bueno mis chicas aquí como pueden ver en el primer dedo que es el meñique vamos a estar poniendo esta mezcla que yo realicé en hace unos, hace no me acuerdo que tiempo ya que yo la realicé esta mezclita pero la verdad no tengo video de ella pero sí les sé decir más o menos que fue lo que les eché para realizar esta mezcla yo utilicé un glitter este iridescente, usé una pizquita que sería como un cuartito de empujador de cutícula en color rosa y lo demás de acrílico cristalino fue lo que hice para hacer esta mezcla, así es como quedó y a mí la verdad me encantó esa mezcla aquí mis chicas les voy a narrar como es que yo hice lo que es el efecto mármol como pudieron ver agarré una perla del color rosa chicas y la matice en el color negro y esta al momento de yo ponerla en la uña si ustedes pudieron ver le di como que un giro para que quedara el color como entre intercalado que no se vera como barrido aquí lo vamos a volver a ver para que lo vean muy bien vean como yo pongo la perla como de abajo y le doy una vuelta para que el color rosa penetre en el color negro y así quede como el tipo marmoleado ya que cuando tú la pones la perla pero no le das la vuelta te quedan como puros manchones no te da el efecto mármol recuerda que cuando vas a hacer este tipo de efecto con acrílico no debes de barrer el acrílico debes de ir poniendo perla por perla así como lo estás viendo yo aquí en mi canal o aquí en este diseño yo voy poniendo perla por perla y no en ningún momento la barro o sea no lo barro fuerte nomás lo voy presionando y le voy dando forma a la uña en esta ocasión es una uña cofin o bailarina como le quieran decir y aquí solamente lo que ya estoy haciendo ya está acomodando el acrílico a esta área de punta aquí si le di un poquito de barrida pero es porque ahí no tenía mucho acrílico negro pues bueno yo espero que les guste este video tanto como a mí este diseño me quedó me gustó bastante me gustó mucho me quedó bien bien hermoso y aquí en el dedo medio vamos a estar utilizando la mezcla moradita como pueden ver es una mezcla preciosa de esta marca no sé qué marca sea pero es de la colección sabor algo así no sé qué marca sea ese acrílico la verdad chicas pero donde voy los compro que es aquí en una tienda local de aquí donde vivo yo muy cerquitas de mi casa ahí los tienen y he ido varias veces y me voy trayendo de uno en uno más o menos los tonos que me gusten y la verdad este el verde y este morado me encantaron bastante pues bueno aquí como pudieron ver lo apliqué en toda la base del dedo del medio y lo estoy presionando solamente muy bien llevando de lado a lado lo presiono y le voy dando estructura a la uña ya desde aquí chicas es muy importante esto hay que darle estructura desde que vamos aplicando la primer mezcla el primer color de acrílico tenemos que ir dándole estructura no salirnos del borde o no dejar muy ancho los laterales ni dejar faldones chicas recuerden que cuando ponemos las uñas con tip es súper fácil hacer las uñas solamente necesitamos darle el grosor y no dejar la uña ancha aquí como pueden ver esta mezcla no sé si se las mostré en algún video aquí en mi canal es la color rosa chicle que yo les había dicho y esta la vamos a poner en toda la cama o en toda la base del dedo índice desde el área de cutícula hacia punta la difuminamos ligeramente la vamos a barrer un poquito más después de esto vamos a aplicar otra perla en el área de peralte puesto que aquí quedó como muy traslúcido y lo vamos a empezar a difuminar ligeramente hacia punta ya después de esto giro mi dedo y lo difumino hacia la parte de cutícula tratando de borrar esas líneas pero ahí no me preocupo todavía puesto que todavía le voy a poner otra perla en el área de cutícula no se los mostré pero la difuminé hacia punta y borré líneas que dividían de cada perla aquí estamos en el dedo pulgar como ya les he estado subiendo últimamente los videos con este dedo para mostrarles lo que es el set en toda la uña para que aquellas personitas que veías que me preguntaban que cómo es que quedaría el dedo del índice del índice del pulgar yo aquí les voy a estar mostrando ya en todos mis videos los cinco dedos para que ustedes se den más o menos una idea recuerden que si ustedes quieren recrear estos diseños chicas recreen lo están en todo en todo confianza para recrearlos si me los quieren compartir hay chicas que me las comparten por mi grupo de facebook que se llama el mundo de divoneos la que se quiera unir déjenle un like síganme compartanme sus trabajos díganme cómo les está yendo qué tal van avanzando en su aplicación para aquellas que son nuevas para las que ya son muy 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 buenas en esto de las uñas pues no sean malitas ahí echanos unos tips aconsejenos o este denos algunos tips para la tip para las aplicaciones y pues bueno aquí estamos encapsulando mis chicas ya salen ya este regresando otra vez al tema puse la primer perla en el área de cutícula como pudieron ver la difuminé ahora estoy poniendo esta perla en el área de peralte y de igual manera la difumino aquí como pueden ver el pincel ya se ve más grande porque cambié al pincel de fantasineos que me gusta bastante como encapsula puesto que está más grande mis chicas y ya puedo agarrar puedo agarrar o tomar perlas un poco más grandes entonces aquí ya encapsulamos aquí solamente difumino bien la punta y le trato de dar lo que es este la estructura la uña con el plencapsulado y aquí les muestro cómo es que van quedando las uñas después de esto mis chicas vamos a empezar a lo que es la limada yo aquí les muestro esta lima que la verdad me daría vergüenza ya mostrárselas está súper gastada pero pues para los videos aguanta aguanta muy bien este pues hace su trabajo le estoy dando este lineamiento a los laterales quité faldones estoy dando cuadratura después aquí vuelvo a pasar a los laterales y ya después de esto paso con lo que es mi drill esta punta de cerámica y no me voy a cansar de decirles se la súper recomiendo si tienen la posibilidad de comprársela de conseguirla donde ustedes quieran mis chicas ustedes consígansela no se nieguen la oportunidad si les llega la oportunidad de comprarla o adquirirla adquieran las chicas con esto les va a facilitar sobre todo en la parte de limado les va a cortar el tiempo de limado esta punta casi te deja las uñas pulidas solamente yo te aconsejo que después de pasar lo que es el drill que le des estructura a tu uña con el drill y todo le des otra ligera ligerita así limada envolvente a toda la base para quitar lo que son rayaduritas o si te queda un huequito a nivelarlo y todo y ya después yo de esto pulo chicas después de esto pulo y luego después de pulir me voy y me lavo las manos muy 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 bien chicas voy a irme les quería contar algo aquí ya el video se va a ir explicando solito pero les quiero dar un comentario así este una noticia y todo ya saben ustedes mis chicas que yo como ustedes saben yo nunca he ido a un curso de uñas pero ay perdón perdón me trabé pero que creen que se me dio la oportunidad de irme a un curso ahora en estas fechas voy a empezar desde la próxima semana que es el lunes no sé qué número pero ya ya fui ya parte de mi lugar ya el lunes comienzo a ir a un curso chicas yo como siempre les he dicho si ustedes llegan a tener la oportunidad o les sale la oportunidad o económicamente pueden hacerlo tomen un curso chicas yo sé que aquí en youtube se aprende mucho veanme a mí como yo he aprendido pero también si tienes la posibilidad de irte a un cursito o más o menos que te enseñen no sé lo básico de pérdida y aparte tu reconocimiento de que tú ya sabes poner tus uñas que es por lo que yo voy chicas por mi reconocimiento este yo más que nada voy por eso para avalarme de que yo ya sé poner uñas y este y también porque me gusta mucho lo de las uñas y estaré orgulloso con mi diplomita o que sé yo lo que te vayan a dar pero ese es el chismesito que les traigo en este video que me largo a hacer un curso no sé cómo me vaya no sé qué que pase voy a estar es una línea que se llama Legan Legan Cineos o Legan algo así aquí aquí donde yo vivo este la gente que es de aquí de Chihuahua ustedes saben dónde es se llama Legan algo así Legan Cineos algo así ya saben voy a empezar desde el lunes a a ir a ese cursito me lo voy a aventar son dos semanas son diez días me lo voy a aventar y todo y pues este yo les estaré compartiendo en otros videos que vaya haciendo así otro video tutorial y todo les voy a ir compartiendo cómo me fue y todo y a ver qué qué pasa pues bueno esperando que les haya gustado este es el resultado final como pueden ver aquí aparecieron mis redes sociales por si gustas seguirme así tal y cual estoy en las redes sociales y recuerda suscribirte si no estás suscrito a este canal clique en la campanita para que te lleguen mis notificaciones y ver más videos como estos déjame en los comentarios qué tal te pareció si te las harías te gustó no te gustó y pues qué más les puedo decir yo soy su amigo Diboneos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar miles y miles de bendiciones y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez